Las paradas de Smeichel que vuelve loco a su padre Dinamarca cayó ante Croacia, pero no fue por su portero. El equipo entrenado por H.A.D. perdió en la tanda de penaltis frente a los croatas en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Pese a la derrota, Kasper Smeichel se ha convertido en el héroe de su selección. Bajo la atenta mirada del legendario Peter Smeichel que celebró eufórico cada parada de su hijo, el portero danés detuvo tres penaltis a los jugadores de Slat Kodalik. Todo comenzó con una falta en el área de Matthias Jorgensen sobre Luka Modric en el minuto 116 de la prórroga. El centrocampista del Real Madrid no logró batir Smeichel que forzó la tanda de penaltis. Ya en plena lotería de penales, el guardameta del Leicester City de la Premier League sorprendió deteniendo el chute de Milan Badeli. Andrei Kramaric sí que consiguió engañar al cancerbero, que llegó a protestarle al árbitro la acción del delantero. Golvió Modric y esta vez no falló, sumando el segundo para Croacia, pero el portero de 31 años también logró atajar a Josep Pivaric. En el último momento, Nikolai Jorgensen falló su penalti y, Ivan Rakitic transformó su gol en un billete para los cuartos de final del Mundial 2018. Dinamarca caía, pero con todos los honores, y Peter Smeichel, lo sabe, Rakitic alarga el idilio de Croacia con el Mundial. Así están los emparejamientos de cuartos de final del Mundial 2018. Los penaltis apean del Mundial a una España mediocre. ¡Gracias!